preparándose y partieron vamos a la fiesta de la delantera salió algo mejor a Ascot Lady vamos a la fiesta de la delantera dos cuerpos de ventaja en el segundo una estrellita tercero Ale de ventaja Andrew curva los 900, cuarto Alpina Team quinta María Sol, sexta Puerta de Londres séptimo hermano querido último lugar es para Tizoc super bambino y lejos Ascot Lady ingresan a tierra derecha vamos a la fiesta de la delantera segunda una estrellita, tercera Andrew cuarto por fuera María Sol quinto hermano querido, sexto Alpina Team mantiene la delantera, vamos a la fiesta segunda una estrellita, dos cuerpos tercera Andrew, cuarta María Sol quinto hermano querido por el centro, sexto Alpina Team en el séptimo Puerta de Londres octavo super bambino, 200 metros finales con vamos a la fiesta cuatro cuerpos María Sol al segundo lugar esta va acortando distancia en los últimos 100 metros vamos a la fiesta cuerpo y medio segunda María Sol vamos a la fiesta un cuerpo tres cuartos cuerpos y gana vamos a la fiesta por pescueso a María Sol tercero hermano querido el cuarto suico super bambino quinta una estrellita sexta Puerta de Londres séptimo Tizoc octava Andrew penúltimo Alpina Team última Ascot Lady y en esta décimo cuarta carrera vamos a la fiesta marcó diferencias a 5.80 con Gustavo Arus para Estute Angelica y el corral de Nelson Espina segundo el 10 María Sol 10 pesos con 40 luego el 5 hermano querido a 8.70 esperamos el orden oficial décimo cuarta carrera primero el 1 vamos a la fiesta segundo el 10 María Sol tercero el 5 hermano querido cuarto el 8 super bambino quinto el 7 una estrellita grada por pescueso el tercero a cuatro cuerpos el cuarto a un cuerpo y medio el tiempo un minuto nueve segundos cuarenta y cuatro centésima 8.50 hermano querido una estrellita 5.90 preparándose y partieron vamos a la fiesta de la delantera salió algo mejor a Ascot Lady vamos a la fiesta de la delantera dos cuerpos de ventaja en el segundo una estrellita tercero alé ventaja Andrew curva los 900 cuarto Alpina Team quinta María Sol sexta puerta de Londres séptimo hermano querido último lugar para Tizoc super bambino y lejos Ascot Lady ingresan a tierra derecha vamos a la fiesta en la delantera segunda una estrellita tercera Andrew cuarto por fuera María Sol quinto hermano querido sexto Alpina Team por el centro de los 400 mantiene la delantera vamos a la fiesta segunda una estrellita a dos cuerpos tercera Andrew cuarta María Sol quinto hermano querido por el centro sexto Alpina Team en el séptimo puerta de Londres octavo super bambino 200 metros finales con vamos a la fiesta cuatro cuerpos María Sol al segundo lugar esta va acortando distancia en los últimos 100 metros vamos a la fiesta cuerpo y medio segunda María Sol vamos a la fiesta un cuerpo tres cuartos cuerpos y gana vamos a la fiesta por pescuezo a María Sol tercer hermano querido el cuarto super bambino quinto una estrellita sexta puerta de Londres séptimo Tizoc octava Andrew penúltimo Alpina Team última Ascot Lady vamos a la fiesta segunda evangelia séptimo Tizoc